Claro, era llegar aquí a casa y mirar a mi madre, semi-estrangulada, que es que no me invento nada. O sea que Leopoldo puede ser tan violento como para estrangular a mi madre o montar un número de estos. Y para mí, si eso era terrible, a mi madre decía, no, no, no le pedes, no sé qué, no hagas nada porque él está loco o es muy buena, no sé qué, no le conto. A ver que realmente nadie sabe lo que debe vivir con una gracia de un señor que se dedica toda la vida a ser poeta maldito, violento y loco. Esto es una cosa que nadie sabe, hasta que puto es atroz. No puedes hacer nada. No me saquen historias, no, por Dios, llevo 20 años, oyendo gente que cuando Leopoldo viene aquí a Madrid o se escapa del sanatorio, son la primera gente que se va a vivir a Chivitavecchia para no aguantar a Leopoldo. Eso sí, a la hora de soltar, yo soy amigo de Leopoldo María Panero, cuando está lejos o internado, todo el mundo habla. La típica hipocresía de la típica izquierda hortera y siniestra madribeña. Que Dios no que diga, ¿qué es Madrid? ¿Y qué son los círculos literarios de Madrid? Cuántos tíos que no saben escribir un mal poema. Hombre, no me jodas, es tanta historia. Están piándolas en un cafelito de tres al cuarto, son unos horteras de mierda. No han sabido escribir nunca en su vida y están todo el rato piando a base de los polo María Panero. Pues que vayan ellos, joder, que dejen de dar la matraca ya, horteras de mierda. Cojones, ¿por qué tengo que ir yo? No me hemos quedado en que la familia no existe. Pues que vayan ellos, que tanto les interesa la literatura, a mí no me interesa la literatura, ni la familia ni ellos. Por este orden me interesa mi perro, y punto. Y sobrevivir, mal querido. A mí no tiene ningún problema, y si no, pues cogeré como en el crimen de Puerto Urraco un día, me compraré una escopeta de cayenos recortados y acabaré con las turbias avantes de mi hermano Leopoldo, porque en fin, mi hermano Leopoldo se especializa ante toda la vida a tener las avantes más feas y más pobres de la historia de España. El crimen de Puerto Urraco es más fea que ha pasado por una colcha. El crimen de Puerto Urraco El crimen de Puerto Urraco Y los más notorios, pues acaban en un manicomio, o los más desválidos, mejor dicho, o los más brillantes, depende. Son los que más molestan, o los que son más pobres, porque no son solo los más molestos, sino que los pobres, pues también acaban en el manicomio, ¿no? Para mí era mucho más literario decir que era lo de Leopoldo. Leopoldo lo cogeciera, le metió pesadizo y le lo sigue siendo y se morirá siendo, y lo jevo, ¿no? Y cada vez escribe peor, lo cual es trágico para él, sobre todo porque yo creo que se da cuenta. Y sobre todo está feísimo, ¿no? A él se creyó siempre un daño, ¿no? Pero bueno, hubiera roto todos los espejos de Disneyland. A mí me gusta ser guapo, ¿no? Me encuentro con toda la cara de macrada y más feo que Pisti y tal, y... Bueno, y encima, el culpable de mi guiado destruido no es tanto el árbol como el veneno. Y el veneno por la causa más tonta del mundo de la cosita, ¿no? Y si fuera la juventud por una causa digna de ser vivida, pero es todo por el nombre maldito de Jesucristo. Y no sé, he perdido la vida por ese sueño absurdo. Viejo es poco, me creo Matusalén. Me miro al espejo y me doy miedo. Pues mío a mi violencia y a, en definitiva, a mi verdad. Pero la verdad siempre es una forma de violencia. Todos tenemos al menos, ¿no? Y a la soledad. A la soledad es estar loco porque no es tanto porque debo, por lo que estoy solo, ¿no? Sino porque estoy loco. Y la gente huye del loco y... Y lo maltrata y lo rehúye, ¿no? Es un ladrinto sin salida, pero no por la locura, ¿no? Sino por la... La sociedad capitalista, sobre todo, es una sociedad asquerosa. Está basada en la competencia y donde existen insultos como desgraciado, hecho polvo, etc. Son las lindices, aparte de pedido, que me llaman la gente por la calle. Yo creo que toda la existencia es una obra del miedo. Creo que el Estado existe para amparar al hombre del miedo. No tengo grandes miedos. Es decir, tuve miedo a morirme en un hospital solo y cosas así. Y que tampoco es tan mala muerte, ¿no? Y mucho menos. Y tengo miedo, pero lo ha tenido toda la vida, a llegar a una vejez mala, a una mala muerte, a la pobreza. Pero solo tiene miedo todo el mundo, supongo. Supongo que a lo que todo el mundo tiene miedo, al desgaste. A que de alguna forma se han malgastado las pocas energías entre las vidas. Cuando es una de las locuras se convierte en una cosa cotidiana. Es decir, cuando tienes de pronto a un loco en la familia, ¿no? Cambia toda tu vida. Es decir, que tienes muchos más miedos. Permanentemente tienen miedo. Mucho más que cualquier otra cosa. Pero que en aquel momento yo tenía, cuando los primeros, digamos, manicomios de Leopoldo, o lo que quieras llamar, pues yo debía tener 13 o 14 años, ¿no? Y Leopoldo todavía vivía aquí, ¿no? En esta casa. Entonces cada cinco minutos yo estudiaba en ese cuarto, ¿no? Y cada cinco minutos entraba en el cuarto y decía, hay que llamar urgentemente a la luz roja para que internen a mamá por loca, ¿no? Pero llamaba con una cosa que luego he tenido en sueños, que era golpeando el cristal en Meridao este, ¿no? Y entonces lo único que oí era eso y eso y eso y cada cinco minutos. Hay que internar otra vez a mamá porque se ha vuelto loca. Los pueblos estaban ya como una cabra. Era un pesadillo. Esa es la locura. La locura es un martírio. Pues sí, sí que hay muchas cosas que me han herido, ¿no? Ahora, lo que no voy a ir es lloriqueando por las esquinas, porque no sé, me parece que hay que tener una cierta compostura. Lo que pasa es que ahora, pues, desde el momento que asumí más un papel de escritor, pues, también necesito más tiempo, pues, entre otras cosas, para escribir, pero sobre todo también para leer, ¿no? Y tiene soledad y silencio que son dos virtudes que se están perdiendo y que he encontrado aquí, excepto en los veranos. Pero, en fin, me gusta mucho. El silencio me encanta. Más que la soledad. Pero va unido. Porque donde hay mucha gente hay ruido. Uno, durante muchos años vive, digamos, de alguna manera espiritualmente. Es decir, vives la aventura porque te sale de dentro. Y de pronto hay un día que ese personaje con el que has vivido, que es tu cuerpo, empieza a dar señales de deterioro. Entonces, pues, te empieza a dejar de funcionar. Pues, tengo que usar gafas para leer, etcétera. Que te empiezas a sentir. Y ya no es tanto solamente por achacos físicos, sino mentalmente empezar a sentir el paso del tiempo de una manera ya, pues, muy definitiva.